Tiene 70 años, aunque no aparenta, apenas 50 Me regaló ese don, tampoco aparento mis 30 Me tuvo tarde, pero fui buscado, me dijo siempre Papá, aquí son varón y naciste tú, mira qué suerte Me ha enseñado a mirar de frente A esquivar obstáculos, a salvar los embrollos y a ser valiente Camina siempre sonriente y habla con todo el mundo Me regaló su carisma y su don de gentes Me canta todas las mañanas Cuida a su marido, sus plantas y a mis hermanas Por la tarde ensaya con mi padre mientras cocinaba Es una señora de antes, ama de casa, jamás una esclava Perdió a su mami y aún conserva sus recetas Tiene un buen hombre que la cuida y la respeta Si tú me crezcas, siempre me calmó con besos No eres malo, nene, solo travieso Se dirá cuando crezca Me regaló la armonía que hay en mi voz Su forma de entender la vida y explicarla Y hoy estoy aquí escribiendo esta canción Que no quiero escribirte cuando ya no estés aquí para escucharla Es la mejor herencia que puede existir Te doy las gracias, madre, por dejarla en mí No quiero bienes materiales porque todo lo que quiero está en mi sangre Y eso solo te lo dejo a ti Es la mejor herencia que puede existir Te doy las gracias, padre, por dejarla en mí No quiero bienes materiales porque todo lo que quiero está en mi sangre Y eso solo te lo dejo a ti Se levanta pronto de la cama La costumbre de currar toda su vida a las seis de la mañana No vas al bar, se queda en casa Jamás le grito a mi madre y nunca le puso una mala cara Me ha enseñado a tener constancia Ensaya todos los días de su vida desde su infancia Tiene alma de músico y habla consigo mismo Me regaló el sentido del ritmo Le doy las gracias Es un hombre serio, criado en la posguerra Vi cuando se decía que los hombres no lloraban Sacaban sus garras No le he visto llorando nunca Solo llora por las manos Tocándome los días tristes en su guitarra Vive en su mundo que se encuentra muy lejos de aquí Me regaló ese don para evadirme y escribir ¿Dónde aprendiste ese lenguaje, niño? Será en la calle porque aquí en nuestra casa nunca se ha hablado así No cree en Dios porque muy joven le roba a sus padres Yo pienso igual, si existe un Dios debe ser miserable Prefiero hoy que mañana cuando te escriba No quiero esperar que ya no esté y que no lo escuches desde arriba Es la mejor herencia que puede existir Te doy las gracias, madre, por dejarla en mí No quiero bienes materiales Porque todo lo que quiero está en mi sangre Y eso solo te lo debo a ti Es la mejor herencia que puede existir Te doy las gracias, padre, por dejarla en mí No quiero bienes materiales Porque todo lo que quiero está en mi sangre Y eso solo te lo debo a ti Y bueno Poco más que añadir Eso Daros las gracias, po Porque lo que yo tengo No se paga con dinero ¿Qué coño? Ni con todo el dinero del mundo se puede pagar esto Lo quiero Lo quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.